Lo que sí puede cambiar la historia es tomar medidas. Hace ya casi dos semanas el Poder Ejecutivo emitió un DNU con una serie de medidas que para mi gusto llegaron tardíamente y fueron insuficientes. Y a pesar de esto fueron salvajemente atacadas, fueron resistidas, no solamente desde la política, sino también desde gobiernos y paradójicamente desde los gobiernos que tenían los distritos más comprometidos epidemiológicamente y por supuesto de medios preponderantes afirmes, lo cual para mí constituyó un acto de terrorismo sanitario. En este momento se acaban los eufemismos, se acaban las discusiones estúpidas acerca de la presencialidad, esto de discutir la presencialidad que fue el centro de la escena. ¿Qué importancia tiene el eventual efecto psicológico de 10 días de suspensión de clases frente a esta realidad que nos está agobiando de decenas de miles de muertes? Entonces, se acabó el tiempo, estamos en tiempo de descuento y perdiendo por goleada. Lo único que nos queda, no ya para evitar, sino para minimizar la magnitud de este desastre sanitario, es recurrir a medidas estrictas. No hay otro camino. Estamos cursando un colapso y el colapso se va a ir agravando en el tiempo.